Fueron sepultados este viernes los cuerpos restantes de los Vanilejos que fallecieron en la tragedia de Chiapas, México. Nuestro compañero Joanel Zavala está en directo con esta información y conectamos con él. Adelante Joanel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En medio de música, llanto y dolor fueron sepultados los restos de los jóvenes Vanilejos que intentaron ingresar a Estados Unidos y en medio de la travesía perdieron sus vidas. Familiares indicaron que están tranquilos ante la incertidumbre que pasaron y hoy les dan cristiana sepultura. Parientes y amigos de Alfredo Martínez lo calificaron como un joven luchador que en busca de la superación terminó con su vida. Con la llegada de estos cinco cuerpos se completa la lista de 11 dominicanos fallecidos hasta el momento confirmado de un total de 16 nacionales que viajaban ocultos en un furgón de un camión en el municipio de Chiapas, México. Es la información desde Peravia para Grupo de Medios Telemicro.